Bueno, Ferran, pues uno de los problemas que tenemos también es que cuando recomendamos vinos ecológicos la gente se tira un poco para atrás o piensa que la... Sí, es normal porque durante muchos años los únicos vinos ecológicos que podías encontrar en las tiendas eran vinos que no tenían prácticamente calidad, se vendían caros solo con la excusa de que eran ecológicos y el único argumento para venderlos por lo malo que eran, eran porque eran ecológicos, ¿no? Entonces mucha gente ha ido relacionando vino de mala calidad y vino caro con vino ecológico pero no tiene nada que ver, vino ecológico simplemente quiere decir que el vino se ha elaborado siguiendo, un poco respetando el medio, siguiendo procesos lo más naturales posibles en la elaboración y eso solo puede ser positivo en el vino, ¿no? No haciendo daño a la tierra al fin y al cabo. Entonces esto yo creo que se expresa muy positivamente en el vino, haciéndolos muchas veces incluso más aromáticos, más naturales, más completos aromáticamente, ¿no? Por ejemplo, este indígena de Pares Balta, que es una garnacha, está súper bien hecho, es un vino donde no encontramos sus aromas desagradables que la gente muchas veces relaciona con este tipo de vino ecológico y bueno, es el perfecto ejemplo de que tratando bien la tierra también se pueden hacer las cosas. Es un vino lleno de matices, complejo, con mucha fruta, entonces es un vino que es un grandísimo vino con muchísima fruta, pero a pesar de eso muy equilibrado y bueno, como una manera de también detectar si son vinos ecológicos para la gente pues o puede ser mirando por detrás, suelen haber símbolos como la hoja o bien el Organic Farming o esta mariposa que encontramos también en el indígena que marca los vinos que son ecológicos, ¿no? A pesar de que hay muchos vinos que ahora mismo empiezan a trabajarse en ecológico, grandes vinos pero que aún no han podido certificarlo por un tema económico o por un tema de tiempo, pero bueno, poco a poco la gente que se vaya concienciando. Entonces estamos de acuerdo que un vino ecológico es un vino bien hecho. Un vino bien hecho y un vino normalmente más bueno y hecho con más cariño que cualquier otro. Bueno, espero que la gente se anime a probar vinos ecológicos. Te esperemos. Salud. 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 Salud.